Soy Gabriela Bañuls, estoy en la Facultad de Psicología como docente y como investigadora. Trabajo en la facultad desde 1992, pero ingresé a la universidad en 1983. Y si pienso en mi tránsito como estudiante, yo conocí amigas entrañables que hasta el día de hoy conservo y me han acompañado a lo largo de la vida. Fue una época de la vida de mucha militancia universitaria porque la universidad pública te invita, te invita a participar en la gestión y en la toma de decisiones. Y en esa movida militante también conocí al papá de mis hijos y tengo muchísimos amigos de esa época. Con los que hoy, bueno, si tengo dudas respecto de otras disciplinas, por ejemplo, consulto, consulto, son mis referentes. Lo que me parece interesante es que ustedes puedan entender que cuando ingresan a la universidad, ingresan a una formación que no es exactamente igual de lo que vienen acostumbrados. La universidad pública se co-gobierna, con lo cual ustedes también ingresan a un espacio de formación en el que pueden trabajar de la gestión y de la toma de decisiones. Si pienso en qué cosas podrían ustedes estar leyendo o revisando para prepararse para ingresar a la universidad, yo tengo dos sugerencias. Una es que lean la ley orgánica y en especial el artículo 2, para entender cuál es el contexto institucional global de los universitarios uruguayos, de los universitarios de la universidad pública en Uruguay. Y otra es que revisen la página de la facultad, que le dediquen tiempo a entender la forma en que está organizada, la información que pueden encontrar ahí. Y si pienso en algo que transmitirle a los estudiantes que están ingresando a la facultad, la verdad que la etapa universitaria es una etapa súper linda de la vida que marca. Y la universidad pública yo creo que marca muchísimo por esto mismo, porque invita a la participación. Gracias. 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 Gracias.